Hola amigos de Interator, bienvenidos a una prueba más. En esta ocasión vamos a estar probando el nuevo subcompacto de la marca Mitsubishi en México, el Mitsubishi Mirage, que parte desde los $149,000 pesos hasta $199,000 pesos como la versión GLS con transmisión CVT que tenemos a prueba. Y bueno, una de las características principales de este vehículo es su diseño, comparado a lo que Mitsubishi nos tenía acostumbrados con vehículos como el Lancer o el Mitsubishi ASX, el que es lo sobre pequeño de la marca, este Mitsubishi Mirage es un diseño un poco más tranquilo o menos agresivo como el de los otros. Tenemos unos faros de buen tamaño con las direccionales y en esta versión tenemos faros de niebla delanteros. La boca de la parrilla si se fijan, o bueno, aquí en esta pequeña toma de aire es muy delgada y tenemos la gran toma de aire que es donde realmente se hace el ingreso del aire para alrededor y todo eso, en la parte de abajo. Algo que nos gusta mucho de este Mitsubishi es que tenemos las direccionales incorporadas a los espejos laterales, aunque yo me imagino que hay versiones más baratas en las que esta pequeña toma de aire ficticia se cambia por las direccionales. Esta versión tiene rines de aluminio de 15 pulgadas y bueno, la verdad es que el frente, desde mi punto de vista, es lo que más agraciado tiene este Mitsubishi Mirage. Es un frente amigable, es un frente que yo creo que va a durar muchos años siendo bien visto y bueno, pues tenemos, no podemos olvidar aquí enfrente, el logotipo de la marca Mitsubishi. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco la parte trasera del vehículo. Bueno amigos, ya estamos en la parte trasera de nuestro vehículo, de nuestro Mirage. Y bueno, algo que me llama la atención es, estas calaveras, aunque brindan, pues bueno, la información que es necesaria, stop, direccional, reversa, creo que en un cambio de media vida del vehículo podrían incorporar a lo mejor iluminación LED, un diseño un poquito más agresivo para que haga más juego con el frente. Nuestra cajuela, nuestra puerta, es de buen tamaño para subir cualquier cosa y la verdad es que sí es bastante profunda la cajuela. Tenemos nuestra caradera aquí y algo que me llama mucha atención es el tamaño del spoiler trasero. Es un spoiler de gran tamaño. Generalmente los spoilers de este tipo de vehículos son de la mitad, como hasta aquí. Y pues aquí lo tenemos, es bastante largo. Tenemos las luces LED, la tercera luz de freno. Y bueno, para que vean un poquito la profundidad o largo del spoiler, hasta acá adentro prácticamente una mano es donde se encuentra el cruce del espejo. Y bueno, pues es una parte trasera que creo que todavía se puede mejorar para a lo mejor un próximo cambio de media vida con calaveras de un diseño a lo mejor más deportivo o a lo mejor con algún elemento en la fascia trasera. Las puertas, la puerta trasera es de muy buen tamaño, para el tamaño del vehículo está bien, entras con bastante comodidad. Y pues las puertas delanteras también, tienen muy buen tamaño. Y los rines son de 15 pulgadas en esta versión de aluminio de 15 pulgadas. Y en las versiones hacia abajo son de 14 pulgadas de acero o de aluminio, pero siempre manteniendo la medida de 14 pulgadas. Bueno amigos, ya estamos a bordo del Mitsubishi Mirage y vamos a ver cómo se maneja este pequeño subcompacto. La versión, bueno, como les platicábamos es una versión CBT y vamos a platicar un poquito del manejo. En cuanto a manejo, el Mitsubishi Mirage tiene un enfoque más suave. Recordemos que está muy enfocado a ciudad, por lo que la suspensión es muy suave. Podemos ver, pasamos un tope sin ningún problema. La caja CBT, la verdad es que ayuda mucho a reducir consumos. Tenemos un pequeño testigo que se denomina EcoDrive, que por ejemplo ahorita está encendido. Y lo que quiere decir es que estoy teniendo un manejo ecológico. Se enciende al momento en el que estás teniendo este manejo y bueno, te ayuda mucho a ir diseñando tu estilo de manejo. Y bueno, la verdad es que es un vehículo muy cómodo de manejar en ciudad. Nos entrega hasta 20 kilómetros por litro. Nosotros hemos logrado esta cifra de manera, pues la verdad es que muy sencilla. O sea, con un manejo constante, haciendo los saltos en el momento en el que tenemos que hacerlos, previniéndonos o adelantándonos al comportamiento del tráfico. Nos ayuda mucho a alcanzar este rendimiento. La verdad es que no podemos esperar un auto deportivo, porque estás hablando de una motorización pequeña. Y pues no puedes esperar que tengas un comportamiento deportivo, pero sí un comportamiento cómodo, que es lo que nos otorga. Tenemos una muy buena visibilidad en todos los ángulos. Los espejos son de buen tamaño. Incluso hay vehículos como, no sé, se me viene a la mente el Volkswagen Bora, que ya nos está disponible. Pero que tiene unos espejos incluso más chicos, es un vehículo mucho más grande. Nosotros tenemos muy buenos espejos. Nos hace falta un poco, tal vez, contar con cámara de reversa para las maniobras de estacionamiento. Pero en realidad es un vehículo muy cómodo de manejar en ciudad. Podemos ver cómo pasa los topes y las boyas sin ningún problema. Bueno, ya estamos al interior de nuestro Mitsubishi Mirage. Y podemos encontrar, en esta versión que es la más equipada, por ejemplo, encontramos lo que son los controles de audio en el volante. Aquí tenemos para Bluetooth, para el audio. Por acá tenemos el botón de encendido, controles de las luces. De este lado tenemos los controles para los espejos eléctricos. Nuestros vidrios eléctricos de este lado. Y bueno, en el clúster de instrumentos lo que encontramos es un tacómetro del lado izquierdo, el velocímetro al centro y aquí nuestra pantalla que nos da información de la computadora de viaje. Esta versión tiene, bueno, todas las versiones de hecho tienen dos bolsas de aire y solo a partir de la versión gel LS con CVT incorporamos frenos ABS. Tenemos en la parte central de nuestro tablero, el diseño de estas salidas de aire la verdad es que me gusta mucho. No sé por qué, pero me parece muy acertado. Encontramos este material en plástico en acabado negro piano. Y bueno, una pantalla de gran tamaño que nos brinda información del sistema de audio. Aquí vamos a encender la pantalla. Perdón, acá en el botón. Encendemos la pantalla y aquí nos dice, bueno, la estación que estamos escuchando. Tenemos una perilla y pues podemos controlarla de diferentes maneras. Aquí tenemos, puede funcionar a través de iPad o USB, audio Bluetooth, auxiliar o el sintonizador normal. Tenemos aquí abajo nuestro climatizador, ahorita lo tenemos encendido. Incluso vamos a subir un poquito, vamos a bajar la temperatura y subir un poquito la velocidad. A lo mejor va a haber algo de ruido, pero bueno, está bastante bien. Tenemos acá nuestra bolsa de aire y nuestra guantera, que pues es de un buen tamaño. El estéreo trae control remoto. Y pues encontramos también algunos otros elementos. Nuestra palanca viene forrada en piel. El volante también está forrado en piel. Esto pues es bastante agradable, ¿no? Y bueno, el espacio es suficiente para cuatro personas. La verdad es que cuatro personas van bastante bien. Tenemos nuestros cinturones de seguridad de tres puntos para las tres plazas traseras también. Eso es bastante interesante porque la seguridad es un punto muy importante. Y bueno, nuestros asientos son abatibles en 60-40. Y bueno, pues es parte de lo que podemos disfrutar del interior de nuestro Mitsubishi Mirage. En cuanto a espacio, por ejemplo, tenemos aquí dos portavasos delanteros entre la consola. Tenemos un portavasos central aquí trasero. Y portavasos también en las puertas. Bueno, más que bien pequeños espacios para poner aquí objetos. Aunque sí tenemos un portavasos aquí pequeño, aunque no cabe, no creo que quepa algo de gran tamaño. Y bueno, pues los materiales, si se fijan, pues son plásticos rígidos, pero no se sienten tan malos. O sea, la verdad es que para el precio me parece que está bastante bien. Tenemos nuestra pequeña luz de mapa aquí arriba. Luz, perdón, interior. Y espejo para el conductor, no así para el pasajero. Nuestras agarraderas o asideras. Y pues bueno, este es el interior de nuestro Mitsubishi Mirage 2015 a prueba. Bueno amigos, esta fue la prueba del Mitsubishi Mirage 2015 en su versión GLS con la caja CVT. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba interautomotriz. Así como visitar nuestro sitio web para encontrar noticias todos los días sobre la industria automotriz en México en interauto.com.mx. Mi nombre es Alonso Maldonado, mi Twitter personal es arroba lonzocero y nos vemos en la siguiente prueba.